Charlemos con guitarra en mano Hablemos que yo soy su hermano No crea que anduvimos tanto Como para que ande ocultando Desboque ya no más sus penas Compadre no me afloque ni me ande moqueando En cosas del amor yo no sé más que a usted Pero creo saber lo que le está pasando No finja que hace mal, apriete el diapasón Cánteme una tonada, no me hagan estar esperando No quiero mal aconsejarlo Ni darle ejemplos del pasado No desperdicie más su vida Con cosas que a usted lo han dañado Si no recuerda bien le digo Era usted quien decía no hay que andar llorando En cosas del amor yo no sé más que a usted Pero creo saber lo que le está pasando No finja que hace mal, apriete el diapasón Cánteme una tonada, no me hagan estar esperando Compadre Néstor soy cogollo Cogollo que está madurando En suelo fértil de este pecho Que con tu canto vas regando La música la hice de paso La letra la escribió mi corazón de hermano En cosas del amor yo no sé más que a usted Pero creo saber lo que le está pasando No finja que hace mal, apriete el diapasón Págueme esta tonada que otra ya Le estoy cantando